Amiguts, el día de hoy vamos a ver la canción que puso a bailar a todo el mundo, incluso sin saber que era K-pop. Además de ser el video más reproducido en YouTube durante mucho tiempo. Bienvenidos a El Genio Detrás de Gundamstar. Antes de comenzar este video, no se les olvide suscribirse a nuestro canal para que ustedes sean los primeros en tener todo nuestro contenido, que sé que les va a encantar. Jason Park, mejor conocido como Psy, es un artista de hip hop coreano que debutó en enero del 2001 con su álbum titulado Psy from the Psycho World. Aunque más tarde tuvo que pagar una multa debido a las acusaciones diciendo que el álbum contiene contenidos inapropiados. Desde ese entonces, Psy se ha convertido en un artista polémico, sumado al hecho de que su segundo álbum fue prohibido incluso en el año 2002. Así que para los que creyeron que Psy era un artista nuevo, para nada ya tiene sus añitos. Así que imaginen la sorpresa de todos, especialmente los que lo censuraron, cuando el 15 de julio de 2012 salió Gangnam Style, para cambiarlo todo. Al punto que incluso llegó al puesto número uno en Gaon Chart, la lista musical nacional de Corea del Sur. Gangnam Style fue el video más visto de 2012, sin tomar en cuenta las visitas del sencillo subido a canales no oficiales y la versión extendida no oficial, las cuales representan un 34% adicional aproximadamente. Imagínense el impacto que tuvo, ya que en su momento más alto alcanzó 19 millones de visitas cada 24 horas solamente en YouTube. El 11 de noviembre de 2012 recibió el premio a Mejor Video en la ceremonia de los MTV Europe Music Awards. Además de recibir el récord Guinness por el video con mayor cantidad de me gusta, con un total de 11 millones de likes en YouTube hasta ese momento. Logró posicionarse también como número uno en reproducciones el 24 de noviembre de 2012, consiguiendo así superar a Baby, del canadiense Justin Bieber, que se mantenía en ese puesto desde agosto de 2011, alcanzando el momento de su derrota 805 millones de reproducciones. El 21 de diciembre de 2012, Gangnam Style alcanzó las mil millones de vistas, hito nunca antes conseguido por otro video de YouTube hasta el momento. Gangnam Style es un coloquial del idioma coreano que hace referencia a un exigente estilo de vida lujoso en Gangnam, un distrito de Seúl conocido por ser el hogar de las personas adineradas y por su vida nocturna, donde se pueden encontrar numerosos centros comerciales y entretenimiento. Por lo que, en cierto tono de ironía, el video musical muestra al cantante Sae bailando en varios lugares que son todo lo contrario al lujoso distrito de Gangnam. Además, varios famosos surcoreanos aparecen en el video, como el humorista presentador Yoo Jae Suk, los miembros Dae Sung y Sungri del grupo Big Bang, el pequeño Pan Ming-woo, conocido por varios realities, y la cantante, diseñadora, modelo y idol surcoreana Kim Hyun. Por cierto, amigos, si quieren ver la historia de Hyuna, la tenemos disponible en Historia Épica del K-Pop con Brendita. Una de las características del éxito de Gangnam Style es la coreografía, la cual ha recibido el nombre de Baile al Caballo o Paso al Caballo, en el que Sae simula montar un caballo. Ah, va. I know. A mí también me pareció un poco ridículo, pero no importa. Debido a esto, Sae ha aparecido en varios shows y conferencias de prensa bailando junto a famosos tales como la cantante Nelly Furtado, Sebastián Vettel, Britney Spears, Madonna, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, los jugadores del Chelsea y los integrantes de la banda Polo Boy, y Messi, y Cristiano Ronaldo, y Heidi Klum, y muchos, muchos más. Hasta yo, pero la cajeté. Después de este gran éxito, el 14 de mayo de 2018, se informó que Sae había finalizado su contrato con YG Entertainment, con planes de preparar su propio sello discográfico. Y sí, en 2019, fundó P-Nation, su propia agencia discográfica, que por cierto, tiene grandes solistas como Jessie, Crush, Hyona y Dawn. Al día de hoy, Gangnam Style se encuentra en el puesto número 6 de los videos más reproducidos de YouTube, con 3.534 millones de reproducciones. Superado por Uptown Funk, Masha y El Oso, See You Again, Shape of You y Despacito, pero aún así es número 6, y la única canción de K-Pop en el listado. Amigos, cuéntenme acá abajo en la cajita de comentarios si ustedes bailaron Gangnam Style en el 2012 o si lo siguen bailando hasta la fecha, y si no lo han bailado, báilenlo. Escultura general. ¿Vamos por bailarlo? Lo vi en las películas. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de nuestras cuentas personales, en donde subimos contenido extra que no van a encontrar en otro lugar. Además, no se les olvide tampoco dejarnos acá abajo en la cajita de comentarios qué otro video quieren ustedes que salga en esta sección. Ya sé, ya sé Blackpink, y también vean estos videos que están muy divertidos. Sí, están muy divertidos, ¿no? Sí, pero sí. Sí, bueno. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Muy divertidos e informáticos. Informativos. No es cierto. Sí, pero sí lo dijiste, ¿no? Sí, pero sí lo repetí. Chao. Bye. Chau. Chau.